Buenos días. Esta jornada lleva por título el poder de la gente joven, líderes en una nueva economía circular. Nuestro objetivo es acercar a los conceptos de ecodiseño y economía circular que estamos trabajando. Hoy he tenido la suerte y el honor de poder compartir estas experiencias con los jóvenes que son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Esto van a ser ellos los decisores de productos, los desarrolladores de productos a la hora de ofertar esos productos y servicios ecológicos al mercado. Y por otro lado, para que sean concienciados y empoderarles en un conocimiento que a la postre va a ser importante, beneficioso y vital para que las empresas además tengan otro aliciente más para trabajar en estos temas. Llegaste a un acuerdo de cuáles son las tres claves y cuáles son esos tres elementos. La clave está en pensar qué está viendo el equipo para ver un puente donde yo no lo veo. Hay un arte de curiosity y suele que venga estricta y suerte. 工 épico en el principio. Hay estudios que están viviendo el diseño del mundo, y en la Uquera, ayer, 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 ayer y ayer. Me ha gustado que se haya centrado en los jóvenes, porque somos la nueva generación, somos los que debemos cambiar el futuro. Naturaleza, ecosistema y adaptación. Que sea funcional, que sea sostenible y que sea reutilizable. Es bueno que te lo recuerden, porque te lo dicen y no olvides el momento. Es necesario una educación medioambiental para favorecer los pequeños gestos dentro del medioambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues desgraciadamente no lo sabemos, pero creo que todos deberíamos poner nuestro granito de arena y hacer un esfuerzo por impulsar este tipo de economía.